Buen día, iniciamos con la descripción del paper o artículo de investigación titulado Técnicas de ensamble para regresión, bagging, gradient boosting y exibust para predecir la potencia en sistemas fotovoltaicos en el área altoandina a 3.800 metros sobre el nivel del mar Bien, aquí está el abstract, obviamente para la presentación de un paper o artículo de investigación en este formato, que estamos hablando de MDPI, que es una revista y bueno, esta revista MDPI tiene varias subrevistas, se puede decir, varias especialidades que es, por ejemplo, Energies, que obviamente trata de todo lo que es energía energía renovable y otros tipos de energía, en este caso energía renovable porque estamos hablando de sistemas fotovoltaicos Bueno, el abstract, que es el resumen, está obviamente todo en inglés porque es el formato la forma de presentar una investigación ante el mundo, ante la comunidad científica y entonces se trata de usar este tipo de formatos. También tenemos la misma investigación en formato IEEE Aquí está el abstract, que bueno, en este caso está en dos columnas Es un artículo que recién se está presentando, se está mejorando para que pueda ser publicado pero está terminado, solo faltan algunos detalles que según la sugerencia de las revistas o de los autores para mejorar, obviamente y bueno, obviamente las palabras clave y la introducción voy a describir en el formato MDPI ¿por qué? porque acá tenemos 21 páginas este formato nos permite usar varias páginas para exponer la investigación mientras que en el formato IEEE tenemos 6 páginas de 6 a 8 más o menos es en formato IEEE donde es más más conciso no hay mucha no hay mucho detalle, mucho alargue por eso lo voy a describir en este formato MDPI bueno, aquí está la introducción la idea es primero tener un sistema fotovoltaico en el área alto andina a 3.800 metros sobre el nivel del mar bueno, es la región Puno en Perú y bueno, allí se usarán las técnicas Bagging, Gradient Boosting y Exhiboost para predecir esa potencia la potencia del sistema fotovoltaico pero obviamente hay la potencia generada del sistema fotovoltaico es la variable dependiente pero obviamente tienen que haber variables independientes que son la temperatura, humedad y radiancia ultravioleta e iluminancia entonces en base a estas variables independientes vamos a predecir la variable dependiente que será la potencia pero para eso necesitamos un sistema de supervisión de la energía fotovoltaica de la potencia fotovoltaica recordemos que la unidad de medida de la energía es en joules y la unidad de medida de potencia es en watts nos concentraremos en la potencia que es en watts ok que es la cantidad de energía que se usa en el tiempo eso es potencia pero bueno en la introducción hacemos una revisión de otros autores que usen también actualmente estas técnicas por ejemplo acá tenemos la cita número 1 que nos habla de veamos en la referencia tenemos 27 28 28 referencias y la primera es este es un sistema confiable y optimizado de un algoritmo de tracking del punto de máxima potencia utilizando redes neuronales para convertidores de potencia fotovoltaica bueno aquí está el enlace dentro de las referencias está el DOI DOI .org le hacen clic acá para ver el artículo aquí está el artículo para que pueda ser revisado y obviamente tenemos que citarlo para poder indicar que lo estamos estamos usando una tecnología que una tecnología y estamos estudiando también los sistemas fotovoltaicos y se están usando varios algoritmos y nuevas tecnologías como las redes neuronales para poder predecir la potencia en los sistemas fotovoltaicos bueno y así también se hace referencia a más artículos de investigación hasta la cita número 2 de papers no muy antiguos que sean una antigüedad de máximo de 5 años que puedan demostrar que estamos usando tecnología actual que estamos tratando de investigar o mejorar sistemas emergentes como los sistemas fotovoltaicos estamos viviendo en un mundo en el que la energía es muy importante sobre todo la energía eléctrica y entonces se ha probado con la energía por ejemplo la energía nuclear pero han habido muchos problemas que conocemos acerca de que las plantas de energía nuclear son muy peligrosas para los trabajadores y para las personas que viven alrededor de estas plantas de energía nuclear entonces no no es una energía segura para las personas para las comunidades entonces los sistemas fotovoltaicos como podemos ver ahora en las referencias en las citas es que se puede ver que la energía fotovoltaica que es la que proviene del sol con paneles fotovoltaicos y sistemas fotovoltaicos se pueda obtener esa energía pero hay que saber administrarla hay que saber predecirla hay que saber administrarla y por eso se hacen este tipo de investigaciones usando machine learning que es aprendizaje máquina redes neuronales y otras tecnologías en todos los ámbitos de la de la ciencia no solamente en el ámbito de la inteligencia artificial por ejemplo acá se usa regresión lineal que es un método bastante conocido y se utilizan por ejemplo las métricas como sabes que que tu sistema está que tu sistema de predicción está haciendo está obteniendo buenos resultados con métricas utilizamos métricas como mean absolute error que es el my mean absolute percentage error que es el mape root mean square error RMC son métricas que te permiten indicar el rendimiento de tus predicciones y acá también hay sistemas fotovoltaicos y aquí en la cita número 11 nos indica que se está usando actualmente esto si vemos en la referencia número 11 y aquí está el doi.org donde este artículo de investigación acá hay varios autores y usan deep learning que es aprendizaje profundo para forecasting que es el pronóstico para la generación de potencia de sistemas fotovoltaicos bueno pb es la abreviación para sistema para fotovoltaico bien y así se trata de reforzar en la introducción la porque es importante esta investigación y que estamos usando métodos y tecnología actual acá también hace referencia a IoT que es de internet de las cosas internet of things que acá nos indica claramente que referente al sistema de supervisión que vamos a tener que lo voy a exponer enseguida que está basado en el sistema IoT internet de las cosas y bueno acá también en el formato IEEE se usan esas citas para hacer la introducción y darle la relevancia e importancia a nuestra investigación bueno ahora después de la introducción entramos a materiales y métodos tenemos el grupo de datos dataset tenemos este sistema de supervisión ahora un plus o una mejora que estamos dando a la investigación que está sometido a crítica pero pero que está completamente probado y funciona muy bien es este sistema de supervisión que ha sido creado y diseñado por los autores o sea por quienes escriben o sea nosotros los que escriben este mismo artículo de investigación consta de un panel fotovoltaico consta de sensores para el potencial eléctrico que es el voltaje y la corriente eléctrica que es el amperaje son los dos componentes de la potencia si tú multiplicas la corriente eléctrica por el potencial eléctrico tenemos la potencia entonces tenemos dos sensores para obtener la potencia no tenemos un sensor que mide potencia directamente tenemos dos sensores potencial eléctrico y corriente eléctrica ambos son componentes de la potencia y hay un resistor de potencia que obtiene toda la energía del panel fotovoltaico y empezamos a medir la corriente eléctrica y el potencial eléctrico en esta resistencia y potencia y tenemos el sistema de monitoreo que está basado en un microcontrolador que gracias a una interfaz de red envía los datos a internet y a un servidor en la nube esta parte es la de internet de las cosas es decir que podemos ver en tiempo real como los datos llegan simplemente desde un celular o una computadora acceder a la página web de este servidor de base de datos y poder ver los datos en tiempo real pero obviamente habíamos hablado de la potencia que se está midiendo pero es la variable dependiente tenemos que medir también las variables independientes que son la irradiencia ultravioleta la iluminancia la temperatura y la humedad también se usan sensores para medir esto en el mismo punto donde se está obteniendo los datos de la potencia en ese mismo lugar también obtenemos las variables independientes todos esos datos se envían al servidor en la nube y bueno estamos aquí se están exponiendo algunos datos del panel fotovoltaico por ejemplo su voltaje en potencia máxima es 18.3 voltios máxima corriente 5.47 amperios y otros datos que indican como según la hoja de datos del panel fotovoltaico como se espera a que funcione cuáles serían sus indicadores de voltaje corriente y temperatura bueno también tenemos aquí la cita número 18 que indica lo que expuse que está haciendo el 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 grupo de datos es el es creado por los autores en la cita 18 entonces acá en la cita 18 bueno aquí está el nombre de los autores del el grupo de datos y bueno aquí está también el doy punto org hacemos clic ahí para ver el grupo de datos que se puede descargar se puede acá hay una pequeña descripción como se han obtenido los datos acá se puede descargar los datos es un archivo txt pero separado por comas que es lo mismo que un archivo csv y bueno acá tenemos algunos ejemplos de los de los registros y y bueno ahí están también los autores que son los mismos que están haciendo el artículo de investigación lo han visto 509 personas lo han descargado 82 personas o usuarios entre otros datos bueno incluso hay un código que un código que demuestra cómo usarlo un pequeño ejemplo cómo cómo hacer uso de eso bueno y básicamente bueno en formato IEEE también está la descripción y bueno y aquí se muestra un una unas cuantos registros uno dos tres cuatro cinco registros del grupo de datos el grupo de datos en total tiene aquí vamos a ver el detalle cinco mil ochocientos un registros o filas de esos cinco mil ochocientos un registros o filas acá se están mostrando solo cinco como un ejemplo tenemos el ID que es una simple numeración consecutiva obviamente para identificar el registro la temperatura en ese momento la humedad la temperatura está en grados centígrados la humedad en porcentaje la irradiancia ultravioleta ok que va del del cero al al doce más o menos es la la escala de la irradiancia ultravioleta que está en miliwatts por centímetro cuadrado aquí arriba está la irradiancia ultravioleta miliwatts por centímetro cuadrado el voltaje que está en voltios la corriente que está en amperios la iluminancia que acá nos indica que que la la iluminancia su su unidad en el sistema internacional es lux pero no lo estamos usando estamos usando se está usando una medida personalizada del cero al mil veintitrés del cero al mil veintitrés es una medida una escala personalizada que estamos usando no estamos usando en este caso el sistema de unidades internacional obviamente tenemos la fecha y hora y la potencia en ese momento por ejemplo acá la potencia es cero porque estamos a las veintitrés horas es once en la noche que obviamente ahí no no tenemos energías provenientes del sol vean que la temperatura es siete grados es decir no pero sin embargo acá hay un registro por ejemplo la temperatura es treinta grados la humedad al veintiséis por ciento y radiancia ultravioleta altísima en ocho punto veintiséis voltaje de casi veintidós voltios con tres amperios y la máxima iluminancia es mil veintitrés pero acá tenemos mil once muy cerca del máximo y obviamente esto a las once de la mañana tenemos una potencia de sesenta y siete punto siete seis seis cero watts entonces así se va registrando así se va registrando todos los cinco mil ochocientos un datos o registros o filas del grupo de datos una muestra de los valores más altos de corriente de amperaje tres amperios tres puntos dos amperios bueno algunos datos de algunas estadísticas del grupo de datos acá tenemos más estadísticas por ejemplo en la potencia la desviación estándar cuántos registros tenemos de potencia obviamente cinco mil ochocientos uno el la la mínima potencia es la mínima potencia obviamente cero la máxima setenta punto setenta cinco watts bueno y así de cada variable y algunos gráficos los registros se obtienen cada minuto cada sesenta segundos entonces en un día tenemos mil cuatrocientos cuarenta registros y los cinco mil ochocientos registros describen más o menos cuatro días estos cuatro días se ven aquí en la gráfica por ejemplo de potencia versus tiempo aquí pueden ver que obviamente al mediodía la potencia es lo máximo y en la noche la potencia es cero así durante aproximadamente cuatro días tenemos el comportamiento del potencial eléctrico que es el voltaje la corriente eléctrica que es el amperaje esta es la temperatura obviamente de día son altas de noche es baja la humedad la irradianza ultravioleta vean como su comportamiento son picos entre el mediodía hasta dos tres de la tarde son bastante altas la irradianza ultravioleta y la iluminancia que es es básicamente la luz bueno ahora se describe cómo se hace la división de datos se dividen 80% para el entrenamiento y 20% para las pruebas hay que dividirlo de 5801 registros en 4640 para entrenamiento y 1161 para pruebas y se aplica en algunos casos se aplica normalización se está haciendo pruebas con normalización y sin normalización y cuando aplicamos la normalización se explica de qué se trata y básicamente la normalización es un proceso de hacer un escalamiento individual de las muestras para tener un estándar unitario ok pero por qué se usa la normalización porque tratamos de de que las variables independientes que están a diferentes escalas aquí pueden ver las variables independientes por ejemplo la humedad va de de 10 a 65 la temperatura va de de 0 a 43 la iluminancia va de 46 como mínimo a máximo 1012 la corriente solo va de de 0 a 3 entonces cada uno como que está en una escala diferente y tratamos de de que todos estén a la misma escala por eso se aplica normalización en algunos casos en esta investigación por eso es que aplicamos la normalización pero como hacemos la normalización simplemente tenemos este vector de muestras que puede ser por ejemplo la temperatura la humedad imaginamos que es la temperatura tenemos ahí todos los datos de temperatura es un vector desde x1 hasta x sub n hallamos la norma la norma se haya bueno en este caso a cada muestra se le eleva al cuadrado se hace una sumatoria de todas estas muestras elevadas al cuadrado y luego a todo a todas las sumas se le sale la raíz cuadrada y ya tenemos la norma pero la normalización final es el vector unitario el vector unitario es las muestras entre esa norma esta es la normalización final entonces así se normalizan los datos y también se usa la búsqueda de validación cruzada en grilla o cross validate grid search que es el es un método automático de buscar los mejores parámetros para cada uno de los métodos de ensamble que estamos usando obviamente manualmente podemos usarlos podemos usar los mejores parámetros o hiperparámetros para exibust para bagging para gradient boosting podemos probar cada uno manualmente pero este método es automático nos permite ahorrar tiempo y acá se indica cómo se evalúa el rendimiento habíamos hablado anteriormente por ejemplo el el score conocido también como score r2 que se allá usando esta fórmula ese es el score que va de 0 a 1 0 es un score muy bajo y los 0.99 o 1 es un score alto tenemos min absolute error o my que se haya con esta fórmula igual los otros indicadores como el mce el rmce y el mape en esta investigación hay un una nota o un tema acá con mape ya vamos a exponer por qué bueno aquí está también su fórmula todas son como pueden ver en base a la variable independiente esta 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 y es el y sub y es el valor real pero la otra y sub y con el símbolo encima es la predicha es la que se es la que se predice entonces se hace esa comparación de cada una de las predicciones con sus valores reales en todas se aplica la variable real la variable que sea la predicha en todas se usa eso esa comparación bien y acá tenemos el proceso de secuencia que vamos a usar hay dos casos el A y el B en el caso A iniciamos leemos el grupo de datos dividimos los datos para entrenamiento y prueba usamos los algoritmos de ensamble con el cross validate grid search que es ese método automático de buscar mejores hiperparámetros y generamos el mejor modelo para cada uno de los métodos de ensamble y los evaluamos usando los datos de prueba se muestran los resultados y se finaliza la diferencia del caso B se inicia se leen los datos se dividen los datos para prueba y entrenamiento se normaliza los datos que es que eso se agrega en el método anterior no está luego obviamente se usan los algoritmos de ensamble para entrenar los datos con cross validate grid search y generar el mejor modelo evaluamos los los mejores modelos con los datos de prueba y se muestran los resultados entonces son casi lo mismo solamente que en uno se usa normalización para poder comparar bueno acá tenemos teoría de que es bagging como funciona este método de ensamble como funciona gradient boosting y xgboost obviamente acá es bastante detallado sin embargo en el formato IEEE como no tenemos mayor ampliación de los detalles en el formato IEEE como solo tenemos 6 páginas no vamos a poner los detalles de los conceptos de los métodos de ensamble solamente se los menciona que se están usando porque la teoría está ampliamente detallada en los libros y en otras fuentes bueno y ya se inicia con los resultados y la discusión esta tabla muestra los resultados acá tenemos bagging con bagging y bagging con normalización gradient boosting gradient boosting con normalización xgboost xgboost con normalización y acá tenemos el mce min squared error ahí están los resultados obviamente estamos hablando de la potencia si hablamos de la potencia que iba más o menos de 0 a 67, 70 watts un error de 6 watts, de 4 watts, de 5 watts así se interpreta por eso es muy importante saber la unidad de medida y la metodología que se está usando entonces digamos que si son aceptables estos valores si tienes los watts de potencia que es la variable dependiente de 0 a más o menos 70 watts un error de 4 watts no sería muy no sería ni muy un error de 4 watts si sería aceptable también tenemos root min squared error los valores min absolute error que bueno está cerca de 0 que son valores aceptables pero lo que no es aceptable es el min absolute percentage error o MAPE M-A-P-E porque son altísimos acá tenemos un número de 2, 4, 6, 8, 10, 11 cifras y porque son tan altos deberían ser bajos bueno acá se detalla que se va a explicar aquí se observa que los valores de MAPE son bastante altos pero esto no es un error o un mal o un mal rendimiento sucede que esta unidad esta métrica de MAPE no puede ser usada si hay ceros o valores cercanos a 0 en el grupo de datos en los registros y obviamente nosotros en la potencia mínima es 0 y si nos vamos a la fórmula por eso estaba mostrando la fórmula esta es la potencia real la Y sub i esta es la potencia predicha Y sub i con el símbolo encima pero se está dividiendo entre la Y sub i que es la potencia real y cuando la potencia real sabemos que hay valores con 0 si hay un valor de 0 dividiendo todo va tiende al infinito por eso es que salen valores tan altos aquí porque no se debería usar MAPE cuando se tienen valores con 0 o cercanos a 0 pero obviamente lo estamos mostrando justamente para aclarar eso y también tenemos el score para prueba que es cercano a 1 y para entrenamiento que es cercano a 1 que son buenos valores no son 1 para no llegar al para no llegar al sobreajuste ni tampoco son valores muy bajos que indicarían un bajo score pero acá nos dice que el MS más bajo lo tiene Exibus con 4.14 entonces Exibus tiene el mejor rendimiento este valor de acá 4.1481 es el mejor valor entonces se puede ir concluyendo que Exibus está muy bien para estos sistemas para predecir estos sistemas fotovoltaicos usando estas variables y el mejor MS es Bagging con 4.4447 este Bagging pero con normalización con Bagging con normalización o sea que Bagging solo no es muy bueno pero Bagging con normalización es muy bueno para este grupo de datos obviamente en este contexto con estas variables independientes etcétera etcétera se muestran algunas gráficas de en color rojo está lo que se predice y en azul el original entonces prácticamente son iguales ok y así se va analizando por ejemplo esto es Bagging esto es Bagging con normalización vean que hay un buen rendimiento Gradient Boosting que que tiene un buen rendimiento también Gradient Boosting con normalización pueden ver que hay algunos errores por ahí notorios en que el azul no coincide perfectamente con el con el rojo lo cual también es aceptable no tiene que ser perfecto es mejor para no llegar al sobreajuste tenemos Exhiboost también se muestra y aquí Exhiboost con normalización que no tiene buen rendimiento por eso aquí acá arriba en la tabla se puede ver que es el valor más alto 5.2 cuando otros tienen el bueno obviamente Bagging sin normalización es 6 pero 5.2 es bastante alto comparado a los demás Exhiboost con normalización bueno este es solo unos cuantos unas cuantas muestras de unos 150 muestras de los 3.800 que unas 150 muestras de la evaluación del rendimiento obviamente para hacer pruebas hemos elegido más datos pero acá visualmente solamente podemos ver pocos bueno y se hace la discusión en que se compara nuestros resultados con otros resultados como de esta cita 20 se compara nuestros resultados con la cita 21 y así se van comparando nuestros resultados con varios autores actuales que como utilizan los métodos de ensamble o si utilizaron redes neuronales o si utilizaron KNN o NB o SBM obviamente si ellos han tenido también un rendimiento bueno o el nuestro es mejor que se ha utilizado IOT en muchos en el artículo número 28 se guían a las conclusiones que básicamente es el análisis de la tabla de los mejores resultados y finalmente las referencias bueno pero no olvidemos también que hay un código que que se ha utilizado para obtener los resultados como es que se obtiene esta tabla de los resultados en la cita 19 la cita 19 obviamente por los autores que está en github le hacemos clic ahí ahí están los códigos un resumen de los datos aquí pero por ahí vemos por ejemplo el código de xgboost ahí está cada caso con normalización sin normalización de cada uno de los métodos de ensamble usados pero si queremos ver xgboost ahí te muestra el código como paso a paso se obtienen las gráficas como todo aquí están los resultados el rmc el ms los scores bueno en el formato y triple también se expone se hace la discusión se lleva a conclusiones se ponen las referencias bueno muchas gracias 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 Gracias.